Practica lo aprendido. Contenido 5.4, unidad 10, quinto grado. Ejercicios propuestos. Número 1. Calcula el resultado de las siguientes operaciones y simplifica los resultados. Literal A. Veamos cómo vamos a resolver cada ejercicio. Bueno, el literal A. Lo primero que hacemos es encontrar el MCM de 3, 6 y 9. Estos 3, 3, 6, 9. Ya hemos visto cómo encontrar el MCM. Aquí ya nos dicen que el MCM de estos 3 números es 18. ¿Qué vamos a hacer? Colocamos cada fracción, 2 tercios, buscamos un número que multiplicado por 3, nos de 18, ese número es 6. 6 por 3, 18. Y este 6 pasa a multiplicar a el numerador de la fracción. 2 por 6, 12. Luego pasamos a la otra fracción, 5 sextos. Buscamos un número que multiplicado por 6 nos de 18, es 3. 6 por 3, 18. Este número pasa a multiplicar al numerador, 5 por 3, 15. Nos vamos a la otra fracción, 7 novenos. Un número que multiplicado por 9 nos de 18, es 2. 2 por 9, 18. Y el 2 pasa a multiplicar al numerador de la fracción, 7 por 2, 14. Ya tenemos todas las fracciones homogeneizadas. Tenemos entonces 12 sobre 18, más 15 sobre 18, más 14 sobre 18. Lo que hay que hacer es sumar todos los numeradores. 12 más 15 más 14, que va a ser igual a 41. Y se coloca el mismo denominador que es 18. 41 sobre 18. No podemos simplificarlo, pero sí dividirlo, porque es una fracción impropia. 41 entre 18 va a ser igual a 2, con residuo 5. El 2 pasa a ser la parte entera del número mixto que vamos a formar. El 5, que es el residuo, pasa a ser el numerador de la fracción. Y el denominador siempre va a ser el que ya sabemos que en este caso es 18. Nos queda entonces 2 enteros 5 sobre 18. Esa sería la respuesta para el literal A. Literal B. Encontramos el MCM de 2, 4 y 6, que es 12. Y vamos a trabajar cada fracción. Un medio, un número que multiplicado por 2 nos dé 12, sería 6. 6 por 2 es 12. El 6 pasa a multiplicar al numerador. 1 por 6, 6. Hacemos lo mismo con la otra fracción. Un número que multiplicado por 4 nos dé 12, es 3. Este 3 también pasa a multiplicar al numerador. 1 por 3, 3. Nos vamos a la siguiente. Un número que multiplicado por 6 nos dé 12, es 2. Este 2 también pasa a multiplicar al numerador. 1 por 2, 2. Ya están homogeneizadas. Nos queda entonces 6 sobre 12, menos. 3 sobre 12, menos. 2 sobre 12. Restamos entonces 6 menos 3, es 3 sobre 12. Y luego restamos la otra fracción, menos 2 sobre 12. 3 menos 2 va a ser igual a 1 sobre 12. Y ya no podemos hacer nada más, así que la respuesta es un doceavo. Ahora veamos el literal C. Bien, este es un poco diferente porque me están diciendo que lo primero que voy a trabajar es lo que está en el paréntesis. Siempre que veamos un ejercicio como este, lo primero que se trabaja es lo que está dentro del paréntesis. Entonces encontramos el MCM de 6 y 15, que en este caso es 30. Y agarramos la fracción un sexto. Buscamos un número que multiplicado por 6 me dé 30, es 5. 6 por 5, 30. El 5 pasa a multiplicar al numerador de la fracción. 1 por 5, 5. Continuamos con la otra fracción. 2 quinceavos. Un número que multiplicado por 15 me dé 30, es 2. Luego este 2 pasa a multiplicar al numerador. 2 por 2, 4. Ya homogenizamos las dos fracciones. Las colocamos de esta manera. 4 enteros 2 tercios menos paréntesis. Esto es el mismo que está aquí. Lo indicamos. Eso va a ser igual entonces a 4 enteros 2 tercios menos el signo que está aquí. Y luego ya las fracciones homogenizadas, que serían 5 sobre 30 más 4 sobre 30. Y continuamos realizando siempre lo que está dentro del paréntesis. Entonces continuamos resolviendo lo del paréntesis. Este número se baja tal y como está. En este caso es 4, no es 2. 4, 2 tercios menos, y la suma que vamos a hacer aquí, 5 más 4, 9 sobre 30. Continuamos resolviendo esto. Si se fijan, no la podemos realizar porque hay que homogeneizar. Para eso encontramos el MCM de 3 y 30, que es 30. Entonces solo tomaremos esta fracción para homogeneizar, que sería entonces un número que multiplicado por 3 me de 30 es 10. 3 por 10 es 30. El 10 pasa a multiplicar al numerador. 2 por 10 es 20. Ya están homogeneizadas. Nos quedaría 4 enteros 20 sobre 30 menos 9 sobre 30. Realizamos la resta. 20 menos 9 va a ser igual a 11 sobre 30. Y el número entero solo se baja porque no se está restando con nadie. La respuesta entonces será 4 enteros 11 sobre 30. Veamos el literal D. El MCM de 4, 2 y 3 es 12. Ahora vamos a ver cada una de las fracciones. 3 cuartos, un número que multiplicado por 4 me de 12 es 3. Este 3 pasa a multiplicar al numerador 3 por 3 es 9. Veamos la otra fracción. Un número que multiplicado por 2 me de 12 es 6. Y este 6 pasa a multiplicar también al numerador 1 por 6 es 6. Continuamos con la otra fracción. Un número que multiplicado por 3 me de 12 es 4. Este también pasa a multiplicar al numerador 2 por 4 es 8. Ya que están homogeneizadas continuamos. Tenemos entonces 2 enteros 9 sobre 12 menos 6 sobre 12 más 8 sobre 12. Fíjense de no cambiar los signos que corresponden. Entonces vamos a realizar de izquierda a derecha. Entonces lo primero que hacemos es la resta. 9 menos 6 va a ser igual a 3. 3 sobre 12. Bajamos el entero. 2 enteros 3 sobre 12. Bajamos el signo más y colocamos la fracción 8 sobre 12. Sumamos ahora 3 más 8 va a ser igual a 11 sobre 12. La respuesta entonces es 2 enteros 11 sobre 12. Continuamos con otros ejercicios. Veamos el primero. El MCM de los denominadores 3, 6 y 12 es 12. Ya sabemos el procedimiento a seguir. Un número que multiplicado por 3 me de 12 es 4. Este 4 pasa a multiplicar al numerador 2 por 4 es 8. Continuamos con la otra fracción. 5 sobre 6. Un número que multiplicado por 6 me de 12 es 2. El 2 también pasa a multiplicar al numerador 5 por 2 es 10. Ya tenemos las dos fracciones que faltaban para homogenizar. Entonces lo que sigue es 4 enteros 8 sobre 12 más 2 enteros 10 sobre 12 menos 1 entero 1 sobre 12. En este caso vamos a iniciar de izquierda a derecha. Entonces vamos a iniciar a trabajar de izquierda a derecha. Vamos a sumar los numeradores. 8 más 10 es 18 sobre 12. Esto de aquí todavía lo vamos a trabajar. Vamos a dividir 18 entre 12 que va a ser igual a 1 con residuo 6. El 1 se lo vamos a sumar a el 6. Nos va a quedar 7. El residuo que fue 6 pasa a ser el numerador de la fracción. Y el denominador se mantiene con 12. Ahora sí bajamos la parte que no habíamos trabajado que es un entero, un doceado. Y vamos a restar primero la parte entera. 7 menos 1 igual a 6. 6 menos 1 igual a 5 sobre 12. Y nos quedaría entonces 6 enteros 5 sobre 12. De esa manera vamos a trabajar los otros ejercicios. Veamos en literal G cómo se va a trabajar. Recuerden que cuando hay paréntesis se trabaja primero lo que está dentro del paréntesis. Y lo demás solo se va bajando hasta que llegue el momento de trabajar con ello. Entonces trabajamos lo que está en el paréntesis. Entonces tenemos 20 más 30 va a ser igual a 50 sobre 40. Un entero 50 sobre 40. Y aquí simplificamos. Mitad de 50 es 25. Mitad de 40 es 20. Podemos seguir simplificando. Quinta de 25 es 5. Quinta de 20 sería 4. Tenemos 5 sobre 4. Es una fracción impropia. Hay que dividir 5 entre 4. Nos va a dar un entero con recibo 1. Tenemos entonces un entero 1 cuarto. ¿Qué hacemos? Ese entero lo vamos a sumar con este otro. Y nos va a quedar 2 enteros 1 cuarto. Ahora sí vamos a restar. Restamos los enteros. 2 menos 2 va a ser igual a 0. Y luego multiplicamos en cruz. 5 por 4 es 20. Menos 8 por 1 es 8. 20 menos 8 va a ser igual a 12. Este 32 salió de multiplicar 8 por 4 es 32. Tenemos 12 sobre 32. Y simplificamos. Mitad de 12 va a ser igual a 6. Mitad de 32 va a ser igual a 16. Mitad de 6 sería igual a 3. Mitad de 16 es 8. Y esta sería la respuesta 3 octavos. Ahora veamos el literal H. 4 enteros 1 tercio menos 0.8 menos 1 medio. Lo primero que vamos a hacer es convertir esto en una fracción impropia. Como multiplicando 4 por 3 es 12 más 1 es 13. Y se coloca el mismo denominador que es 3 menos. Vamos a convertir este número decimal en fracción 8 sobre 10. Luego continuamos con el procedimiento. Menos 1 medio. Resolvemos de izquierda a derecha siempre. Vamos a multiplicar en cruz. 13 por 10 va a ser igual a 130. Y 3 por 8 igual a 24. Restamos. 130 menos 24 va a ser igual a 106. ¿De dónde salió este 30? De multiplicar 3 por 10 es 30. Colocamos de denominador. Veamos entonces que siempre tenemos 1 medio. Y si nos fijamos siempre vamos llevando lo que no hemos realizado. En este caso menos 1 medio. Ya tenemos 106 sobre 30 menos 1 medio. Realizamos la multiplicación en cruz. 106 por 2. Antes de continuar simplificamos. 106 le vamos a sacar mitad. Mitad de 106 es 53. Mitad de 30 es 15. Continuamos entonces. Ahora vamos a multiplicar nuevamente en cruz. 53 por 2 va a ser igual a 106. Y 15 por 1 es 15. Colocamos 106 menos 15. Multiplicamos 15 por 2 es 30. 106 menos 15 va a ser igual a 91 sobre 30. Aquí vamos a realizar una división. 91 entre 30. Que va a ser igual a 3 con residuo 1. Vamos a armar el número mixto. Que sería 3 enteros. 1 sobre 30. Y esta sería la respuesta. Veamos el ejercicio 2. Carlos se está preparando para una competencia de atletismo. Por la mañana corre 1 kilómetro 1 cuarto. Por la tarde corre 2 tercios de kilómetros. Y por la noche 1 kilómetro 3 quintos. ¿Cuántos kilómetros corre en un día? Aquí lo que van a realizar es una suma. En este otro, Julia compra 5 libras de azúcar en la mañana. Utiliza un entero 3 cuartos de libra para hacer atol. Y en la tarde utiliza 2 enteros 5 sextos de libra para preparar refresco. ¿Qué cantidad de azúcar le queda al final del día? Aquí vamos a realizar unas restas. Literal C. Para preparar una quesadilla, Antonio compra 3 libras de queso. Luego compra un entero o un medio de libra más. Y utiliza solamente 3 libras 4 quintos. ¿Qué cantidad de queso le sobró? Veamos los procedimientos. Veamos el literal A. Lo primero que hacemos es encontrar el MCM, que en este caso es 60. Decimos entonces un cuarto, buscamos un número que multiplicado por 4 me dé 60, es 15. Este 15 pasa a multiplicar al entero. 1 por 15 va a ser igual a 15. Nos vamos a la otra fracción. Un número que multiplicado por 3 me dé 60, es 20. El 20 pasa a multiplicar al numerador. 2 por 20, 40. La siguiente sería un número que multiplicado por 5 me dé 60, es 12. El 12 pasa a multiplicar al numerador. 3 por 12, 36. Ya están homogeneizadas. Continuamos entonces. Nos queda un entero 15 sobre 60 más 40 sobre 60 más un entero 36 sobre 60. Sumamos la parte entera, que en este caso sería 1 más 1, 2, y luego los numeradores 15 más 40 serían 55 más 36, 91. Y se coloca el mismo denominador que es 60, 2 enteros 91 sobre 60. Vamos a dividir esta fracción impropia, 91 entre 60 va a ser igual a 1 con residuo 31. Formamos el número mixto, 1 entero 31 sobre 60. Y nos queda entonces la respuesta, 1 entero 31 sobre 60. En el ejercicio B el PO quedaría 5 enteros menos 1 entero 3 cuartos menos 2 enteros 5 sextos. Recuerden que el procedimiento a seguir es el siguiente para poder realizar esta resta. Lo que se debe hacer es homogeneizar encontrando el MSM y luego realizando todos los demás procedimientos tal y como los hemos venido haciendo. En este otro tenemos suma y tenemos resta. Hay que tener cuidado para la hora de homogeneizar y de ubicar el signo que corresponde. Y estas serían las respuestas que le deben de dar. Vamos con los últimos ejercicios. Ana realizó una pintura en su clase de artística como se muestra en la siguiente figura. Hay que observar detenidamente y luego resolver cada literal. ¿Qué fracción de área representa las regiones A, B y C juntas? Sería A, B y C. Literal B. ¿Qué fracción de área representa la región C, E y D? Literal C. Si la región A le quitó una región igual a la región B y una región igual a la región F, ¿qué fracción de área representará la nueva región verde? Veamos cómo resolverlo. Vamos con el literal A. Tenemos un entero más un octavo. El entero sería este. Más un octavo. Más un cuarto, que es el C. Bien, resolvemos esta parte multiplicando en forma de cruz. Uno por ocho, ocho. Uno por uno, uno. Colocamos el signo más. Multiplicamos los denominadores, que sería uno por ocho, ocho. Y esto va a ser igual. Ocho más uno es nueve sobre ocho. Y recuerden que esta la hemos venido trayendo porque es la última. Vamos a sumar entonces nueve sobre ocho más un cuarto. No lo podemos sumar porque no hay denominador igual. Por lo tanto, multiplicamos en cruz. Nueve por cuatro va a ser igual a treinta y seis. Treinta y seis más ocho va a ser igual a cuarenta y cuatro sobre treinta y dos. Simplificamos. Mitad de cuarenta y cuatro, veintidós. Mitad de treinta y dos va a ser igual a dieciséis. Veintidós. Mitad de veintidós es igual a once. Mitad de dieciséis es ocho. Nos queda de esta manera. Como es una fracción impropia, la podemos dividir. Once entre ocho, que va a ser igual a uno, con residuo tres. Colocamos entonces el uno como la parte entera, un entero. Y el residuo, que es tres, pasa a ser el numerador de la fracción. Un entero tres octavos. Y esta sería la respuesta para el literal A. Literal B quedaría así. Un cuarto más un cuarto más un octavo. Resolvemos primero esta parte. Uno por cuatro es cuatro más cuatro por uno, cuatro. Sumamos cuatro más cuatro va a ser igual a ocho sobre dieciséis. Este dieciséis salió de multiplicar cuatro por cuatro. Tenemos entonces ocho sobre dieciséis más un octavo. Simplificamos. Mitad de ocho, cuatro. Mitad de dieciséis, ocho. Mitad de cuatro, dos. Mitad de ocho, cuatro. Mitad de dos, uno. Mitad de cuatro, dos. Nos queda un medio más un octavo. Multiplicamos. Uno por ocho igual a ocho. Dos por uno, dos. Ahora sumamos ocho más dos, diez, sobre dieciséis. Y aquí simplificamos. Mitad cinco, mitad ocho. Y nos queda así la respuesta. Literal C. Un entero, menos un octavo, menos uno sobre dieciséis. Resolvemos la parte de la fracción. Vamos a multiplicar. Uno por ocho va a ser igual a ocho. Colocamos el signo menos. Uno por uno va a ser igual a uno. Ocho menos uno es igual a siete. Y aquí, ocho por uno, ocho. Colocamos el denominador ocho. Menos uno sobre dieciséis. Multiplicamos en cruz. Siete por dieciséis es igual a ciento doce menos. Ocho por una, ocho. Ciento doce menos ocho es igual a ciento cuatro. Y ocho por dieciséis es igual a ciento veintiocho. Ahora vamos a simplificar. Mitad de ciento cuatro es cincuenta y dos. Mitad de ciento veintiocho es sesenta y cuatro. Tenemos entonces cincuenta y dos. Mitad de cincuenta y dos, que va a ser igual a veintiséis. Mitad de sesenta y cuatro, que va a ser igual a treinta y dos. Mitad de veintiséis es trece. Y mitad de treinta y dos, dieciséis. Hasta aquí queda trece sobre dieciséis y esa sería la respuesta. Y con eso terminamos el desarrollo de esta guía. Que tengan un bonito día.